Hola a todos los que vean mi video El día de hoy vamos a terminar de una vez el mundo 4 de Malabros 3 Que por cierto Pasó algo Que Cuando me salí del juego Por alguna razón No estaba guardado Entonces tuve que reiniciar todo Desde el último punto de guardado Desde el castillo de la fortaleza Así que si ven cosas diferentes Es porque tuve que repetir Nivel y Vini Jefe Así que bueno Perdón por eso pero que se le va a hacer Entonces la última vez nos quedamos Que tenemos para seleccionar mundo 5 o 6 Bueno no recuerdo si tienes que seleccionar 5 o no Lo que si recuerdo es que hay que pasárselo Just when I need it Pero si estoy oprimiendo No entiendo Por fin Pero ya no creo que me lo vayan a dar al poder Al poder como se ve O si 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 me lo dan Pero Una de las muertes más absurdas Que se puede tener Por favor Ahora si La verdad que hay un poder Lo vayan a dar al poder No ¿Por qué se van para la derecha? Se juro Que eso está pasando Por accidente Sala cuando doy el salto Sala cuando doy el salto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién me quedo y no me toca? No me lo creo ni yo. Guarda, por favor, guarda. Que estos incidentes no pueden volver a pasar. Luigi debería entrar con poder también. Con flor de fuego. No importa. Miren, grandes enanos. ¿En serio? Por si acaso. Por fin. Y sección de cartas, lo peor es que no me acuerdo de nada. Eso fue, como le dije, en el año pasado y no me acuerdo de nada. Sí, 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 sí. Acabó la primera ya. Toma, Tanuki. O bueno, Raccoon también, porque es un mapache. Suerte, y ya. Ok, vamos a ver. No, ya pegué. Ya salió. ¡Un mono! Es terrible, el rey ha sido transformado. El rey ha sido transformado en un mono. Por favor, encuentra la varita mágica para cambiarlo de vuelta. Usted tranquilícese. Ya ahorita la recuperamos. Esos fueguitos se pueden matar, pero el único que los puede matar es el traje de Tanuki. Y no lo tengo puesto. ¡Suscríbete! ¿Será que lo voy a darlo? Sí. Le podrá servir. Aquí hay que dar un buen salto. Bueno, no era tan difícil como creí. El dueño de esta nave, al jefe de esta nave, se nota que le gustaban mucho los fuegos, se nota. Aquí hay que dar un salto bueno. Ahí está. No. Está muy fácil. ¿Qué pa' qué? Sube. Creo que aquí hay poder y lo tengo que derrotar a la rueda. Ya está. Rápido, varita, que se acabe el tiempo. No hay fast-forward. Sí, fast-forward. No, thanks. Ah, mire. Sí, hay fast-forward. Ahora velocidad normal. Estoy de... Oh, espléndido. Estoy de vuelta a mí misma otra vez. Aquí hay una carta de la princesa. Lo mismo. Agradecimientos. El ladrón que robó la flauta escapó al lado este de las dunas de arena. Encarcele una joya que te ayudará a protegerte, princesa Totsdol. Guardamos. Por fin. Y el mundo 5. Pero eso lo dejaremos pa' otro día. Si les ha gustado, dejen like y suscríbanse y compartan. Hasta otra.